Estudios Red Henry Films, producción, dirección y edición de video, audio y fotografía. Contacta a el teléfono 044-786-125-2891. Buena producción del video que está de paso de tierra caliente en Facebook. ¡Todo listo, señores, para irnos por la banda de este caballero negro! ¡Puede estar! ¡Aquí viene el tumbado, señoras y señores, de este corazón de nombre de caballero negro! ¡Ahí nos tenemos centrado sobre los lobos de este extraordinario toro! ¡Señoras y señores, por ahí nos vemos bien centrado el lomo de este corazón! ¡Puede estar! ¡Se llama caballero negro! ¡El toro, tu jinete, el deputadito! ¡Muestra, aplauso, italiana, señores! ¡Muerto el perro, mañado a la rabia! ¡Esa es la ley de los colombianos! ¡Yo no voy a pagar esa deuda! ¡Ese no es mi problema, señores! ¡Mire, amigo, no estamos jugando! ¡Ya tomamos nuestras precauciones! ¡Si no paga usted, paga su hermana! ¡Es mejor que hable con sus patrones! ¡Empezaron a movilizarse! ¡Hasta que acompletaron la nada! ¡La mandaron para Estados Unidos! ¡Ay, en Texas la necesitaban! ¡Era mucho dinero en rescate! ¡Pero para la mafia era nada! ¡Porque el hombre valía una fortuna! ¡Grandes jefes lo necesitaban! ¡Esta no es mi problema, carrillo! ¡Y a Colombia mandó una persona! ¡Localízame, se desgraciado! no son cabrones de primera eso a ver payasito pérense niñas y hasta se cayó una ya no borracha a ver hasta hasta que les cuente niños pérense pérense hasta que les cuente a la una payasito pérense niñas pérense a las dos y a las tres eso cálenle niñas cálenle niñas cálenle jaenle ese par de enanos cálemle niñas hálele cálenle ya le hay niñas y hálele cálenle niñas así como le jalan los cabellos a su hermana hálele cálenle 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 acá le llévense a los niños y el de anaranjado ya caminó ya caminó de anaranjado cálenle 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 niñas cálenle ustedes Esta de azul salía cabrona Vámonos Jálele, jálele Mira la niña de azul es bien traviesa Jálele, jálele niños No se deje porque los van a ganar Mira ya se cayó uno Jálele, jálele, jálele Jálele, jálele niñas Mira que ella no se pone abusada A veces que le eche un nudo a los tubos y le jálele Eso, jálele, jálele Jálele niños Jálele Mira, mira, el de Anarajab ya no puede, nomás está empujando Eso, eso Jálele, jálele Jálele Y no me canso de decir que la de azul se está llevando el mérito Es una cabrona de primero Jálele, jálele niñas Jálele, jálele Jálele niñas, jálele, jálele Eso Mira el de Anarajab ya no hay como hacerle El aplauso Ganaron las niñas Ganaron las niñas Música Muerta Señoras y señores de las presas Y este muchacho, hombrecita de Morelia, agárrense presa, agárrense Ahí está señores, el tono se me pega buscando la gerencia Ahí está, hombrecita de Morelia, arriba de este extraordinario tono Señoras y señores, el corazón del arranco, la bendición, aguas Aguas, aguas, échenle cabezales de tono Señoras y señores Denme el aplauso y la diana, el aplauso y la diana Se acabó nuestro tiempo de querernos Se acabaron las caricias Hoy me dices Estoy pegando todo el viento Corre mi gusto, parece que lo que quieres No te marches si no tienes sentimiento Pero no regrese nunca Sostengamos este acuerdo Si algún día extrañas mi cariño Pausa, venta, manda, del caballero negro Solo por mí Y el gallito de Morelia Y me lo voy, te recuerdo Listo señoras y señores, ahí en el caldón Aún no se está a puerta Listo señoras y señores Aquí lo vemos A la bestia y al negro carrer Y que tremenda repadiza señoras y señores Ahí está aguantando los temperos El negro carrer Abre ese negro y se baja 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 Aplausos, les escucho Estamos de fiesta señores Yo le canto a mi tierra Tierra que me dio nacer Tengo un recibo un peren De verdad sabe querer Mil premios naturales Allá, por aquí y allá Con su comuna tan pareada Y sus dios quedan al mar Arriba a mi Nayarit Arriba a mi Nayarit Donde de todo tenemos Existen y de municipios Con libertad nos movemos Soy de Nayarit señores Y por la contradicción Y por la contradicción Con la historia de Luis Sánchez азывa la que nos ha inocen Llamin a llorar y ir Orgullos de la nación Gracias por ver el video 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 Audio, audio, audio y fotografía